Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las niñas, todas las lunas se alejan Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Mojada de luz en mi guitarra no llena Cimiento y tu cintura encendida por las estrellas Cimiento y tu cintura encendida por las estrellas Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera La alma nuestra zamba te cante en la noche sola recuerda Cimiento y tu cintura encendida por las estrellas Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mojada de luz en mi guitarra no llena Cimiento y tu cintura encendida por las estrellas 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 Cimiento y tu cintura encendida por las estrellas